Leónel Fernández dice, sabe honrar compromisos a diferencia de la administración de Luis Abinader. El candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo, Leónel Fernández declaró que a diferencia de los que están gobernando, nosotros sí sabemos honrar los compromisos. Fernández hizo la afirmación en alusión al incumplimiento de las promesas por parte del presidente Luis Abinader, quien prometió una serie de obras en el municipio de Consuelo, pero no ha cumplido con ninguna de ellas. Polvo o robo era lo que recordábamos de Consuelo, pero a partir de nuestro gobierno empezamos la movimentación y empezamos a ver los cambios que había en Consuelo. Hubo progreso, pero en los últimos tres años lo que ha habido en Consuelo es retroceso. Y por lo tanto, lo que recordamos es que en el 2024, con las fuerzas del pueblo, volveremos al progreso. Con la diferencia de los que están, nosotros sí sabemos honrar los compromisos que hacemos con el pueblo dominicano Continuando con más información, receso político y contrato de Aérodon, siguen generando opiniones en el Congreso Nacional. Al ser abordado por periodistas, el senador del Partido Reformista Social Cristiano, Rogelio Genao, respondió a varias cuestionantes como el receso político, renegociación del contrato de Aérodon, las escogencias de jueces, entre otros temas. Todo el mundo tiene escenas, todo el mundo tiene definición de asistencia social, ya sean ayudas a través de los bonos, de canastas, de fundas, y eso es político. Lo que hay que hacerlo es sin romper el espíritu de la Navidad, o sea, sin la pasapelaria propia del procedimiento típico. Adaptarlo al feriado que es la Navidad, que es la celebración del nacimiento del niño de Dios, que es el regalo más grande que ha recibido la humanidad. Eso es lo que celebramos. Y dentro de ella, hacerlo enmarcado a ese sentido. Pero decir que no se va a, que se van a recesar las actividades políticas, sería cuando las elecciones municipales son en febrero, en unos días, sería faltarle a la verdad. Mira, los contratos en el Congreso Nacional se aprueban, se rechazan. La renegociación del contrato son propios de los estados. En el caso de Aérodon, la tercera, la tercera adenda. O sea, otros gobiernos le hicieron dos, dos adendas, y concesionaron eso. Ya otras administraciones han renegociado. Se celebró con bombos y platinos la renegociación de la barria. Son actividades propias. El presidente Abinader ha hecho transparentemente esa novención. Puso una comisión de notable a que lo hiciera. Tuvo un desayuno con los directores de medio y explicó. Está diciendo hacia dónde van los fondos que va a generar esta renegociación del contrato de extinción de plazo. Y todo el mundo está satisfecho con el uso de esos recursos. Inclusive ya lo ha distribuido en el presupuesto que ya aprobó la Cámara de Diputados y que esté en discusión en el Senado de la República. Entonces, nosotros no... Bueno, para que expliquen y que cualquiera que tenga dudas pueda cuestionarlo. El que tenga alguna duda, que lo cuestione. Y ellos van a responder. Ellos van a responder. Esa es la realidad. Tenemos que estar claros. Porque el Congreso solamente aprueba o rechaza. O sea, nosotros no podemos sugerir variaciones. Esa es la realidad. Esa es una discusión conversional. Esa es una discusión constitucional. No se puede establecer el aborto electivo en la República Dominicana. Porque la Constitución Dominicana lo impide. En la definición del derecho a la vida. Desde la concesión hasta la muerte. Entonces, no... Ninguna causal justifica la interrupción de un embarazo. No lo justifica. Y la propia Constitución establece que solo cuando esté en riesgo la vida de la madre, un médico podrá establecer la necesidad. Un tercero. Lo que estamos hablando es que se podrá hacer si el médico entiende que para salvarle la vida, tiene que interrupción del embarazo. En otras situaciones, no se puede hacer. Sin embargo, no es nada.